Hablámelo mis parceros, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. El día de hoy les voy a mostrar mi nuevo set de grabación, mi nuevo cuarto, mi nueva habitación. Porque sí, como lo pudieron ver en el video anterior, he cambiado el set porque me he cambiado de casa. Me mudé a otra casa y como se los prometí, aquí les voy a mostrar mi nuevo set de grabación. Y es que sí, me mudé a un nuevo lugar muy interesante, mucho más cómodo para mí. Y lo que más emocionado me tiene de este nuevo lugar es que por fin voy a poder volver a tener algo básico que tuve que dejar de lado para poder tener más espacio para poder hacer los videos en la antigua casa. Y con todo eso, yo creo que ya ustedes van sabiendo a qué me refiero y sí, es a mi cama. Vuelvo a tener una camita, vuelvo a tener una cama lo suficientemente grande para descansar. Uy, esto me tiene muy feliz porque, como sabrán, en el otro cuarto había tenido que sacar la cama para poder tener espacio para los videos y pues aquí simplemente vuelvo a tener cama, menos mal. Y lo mejor de eso es que la cama no es un impedimento para el espacio de la habitación ya que la habitación es bastante grande. Ah, por cierto, miren estas espumas de aquí atrás, son espumas acústicas y las pegué de esta manera como para dar un poco de decoración también porque pues sí estaba difícil acomodarlas. Y hice una forma de W, quién sabe por qué. No quiere decir que porque la WID empiece por W, yo hice una W por eso. Y bueno, vamos a hacerles el tour por mi habitación. Es una habitación pequeña, así que voy a hacer un tour rápido, pero quiero hacer... Esta es la puerta, ¿cierto? Pues aquí entramos, salimos. Una vez que entramos, lo primero que nos encontramos en esas dos cajas ahí porque todavía no termino de desempañar. Después nos encontramos la cama acá al frente, seguimos entrando y a la vez que vamos entrando a la derecha tenemos otra vez la espuma acústica, este cuadro de aquí y algo muy bonito que me traje un recuerdo de mi visita a la costa colombiana y es esta linda escultura precolombina. Miren esos detalles, mis parceros, miren lo bonito de esta escultura. Y es la luna que simboliza la prosperidad, como la ven ahí. Y justo al frente, justo, justo, justo en todo el frente, tenemos a nuestro amadísimo señor Sol que es la luz, que es la luz que crecemos buscando a diario, el sol y su iluminación. Bastante bonitas estas esculturas, sí que sí. Y si nos adentramos un poquito más en el cuarto, vamos a ver esos bolsos de Tupac que yo los fabrico, yo los diseño. Luego, 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 una de las cosas que son indispensables para el canal que es el setup, ¿cierto? Aquí tenemos el setup, aquí está la silla, aquí está la misma mesa que tenía en la otra casa. Aunque esta mesa próximamente va a desaparecer porque mis planes es hacer una mesa según mis necesidades, según mi espacio, según el espacio que tengo disponible, según las cosas que tengo que organizar en esa mesa. Así que si pienso hacerme una mesa dentro de poquito, pues yo les iré mostrando todo porque ya me hice una y esa es la otra parte que me tiene muy contento este cuarto que va a ser esta nueva mesa que hay aquí. Es una mesa, pues, que hice con unos pies de amigos y un diseño bastante sencillo. Le puse uno aquí, otro allí y, pues, esta tabla que la conseguí, muy económica, por cierto. Y aquí tengo un nuevo espacio de trabajo, como podrán ver. Esta es la madera de la mesa y esta es una mesa de corte. Esto es como lo que usan los carniceros y esto se usa para dar diferentes telas. Yo lo uso para eso, ¿cierto? Porque, pues, se sirve para cortar cualquier clase de cosas y que las cuchillas con las que se esté cortando no pierda el filo. ¿Y cuál es mi cuchilla? Esta es mi cuchilla. Y, pues, si yo mismo le diseñé esta funda a esta cuchilla y, pues, la verdad es que corta muy bien. Hay que ser muy cuidadosos al momento de usarla porque es capaz de cortar piel de una manera muy, muy, muy fácil. ¿Qué más les mostraré yo aquí? Aquí tengo todo, 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 todo lo que gira en torno a mi trabajo, ¿no? Entonces, aquí tengo reglas para el diseño, tengo metros, tengo tijeras, tengo semillas de Metro Garden Seeds, Amnesia Push, por ejemplo. Tengo aquí un sacapuntas eléctrico, tengo pegamento, tengo cinta, tengo el martillo, tengo mis candelas, mis mecheros, una billetera, una piedra para molar, para sacarle filo a la cuchilla. ¿Qué más les mostraré yo aquí? Por aquí, por aquí tengo un pocillo que... Miren este pocillo, es mío, ya lo lami. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí esto es como para embalajes, para cuando se hacen envíos. Aquí tengo un banco de semillas. ¿Qué más les mostraré yo por aquí? Esta es la funda donde guardo esta cámara, una cajita que tengo allí. Bueno, luego les muestro cosas raras que tengo en mi cuarto, si quieren ver, pues, como cosas de las que tengo acá. Otra cosa que obviamente no iba a dejar en la otra casa es esta repisa. Esta repisa nos ha acompañado en casi que todas las comisiones en directo que hicimos en el canal, en los podcasts, en todos los videos del curso de autocultivo. Es una estantería realmente legendaria ya, ¿no? Esta repisa ya es legendaria del canal, ya se volvió algo canon y pues va a seguir aquí por mucho tiempo. Que por cierto, aquí tengo agua oxigenada en la repisa porque próximamente voy a estar germinando unas semillas autoflorecientes de más de 15 años de antigüedad. Eso va a ser algo brutal y de pronto lo muestro en un video. ¿Qué más les muestro? Ah, bueno, una de las cosas que no les he dicho de esta casa es que tiene una peculiaridad bastante, bastante, bastante agradecible. Y es que vivimos en un lugar rodeados de mucha naturaleza. Yo vivo en la ciudad de Medellín, ya se los he dicho en videos anteriores. Sin embargo, encontrar lugares como estos de Medellín es un poco difícil. Ya que hay mucha urbe, hay muchas personas, hay muchas casas. Y mi casa pues siento que es de cierta manera un poco privilegiada porque tiene unas vistas espectaculares, empezando de eso. Aparte, tiene muy buen espacio mi casa y mucha iluminación. Ahí disculpen la ropa que está colgada en el balcón de atrás, pero miren ese ventanal que tengo. Acá tengo una entrada de iluminación bastante buena. Y vamos a ver esa naturaleza de las que les estoy hablando porque es que sí es algo muy brutal. Aquí salimos de cuarto, ingresamos a este pasillo. Abrimos la puerta, pasamos. Y disculpen la ropa colgada, jeje. Bienvenidos al tercer mundo. Miren esto, mis panos. O sea, yo salgo al balcón de mi casa y lo que tengo es naturaleza rodeándome. Miren, una casita que usan de refugio algunas ardillas y aves. Miren, miren toda esta naturaleza, mis parceros. Es que no les miento. O sea, yo salgo de mi cuarto y lo primero que veo son todas estas bestialidades. Más hacia allá. Y bueno, allí abajo tengo el permiso para poder cultivar mis plantas si yo quisiera allí. Imagínense pues. ¿Cómo ven esto, mis panas? ¿Cómo ven? Por allá atrás está la montaña. Sino que el día está bastante nublado porque hasta hace algunos minutos, de hecho, estaba lloviendo. Y este es el balcón de atrás. Vamos a ver ahora el balcón de enfrente, que me parece que es una de las cualidades más aprovechables en cuanto a paisajismo que tiene la casa. Es que miren, ahí salimos. Y miren ustedes nomás. Contemplen ese paisaje, mis parceros. O sea, contemplenlo con sus propios ojos. Realmente allá atrás de fondo se logran ver las montañas muy bien, pero pues el día de hoy está muy nublado, ha llovido mucho y pues hoy simplemente no se alcanza a ver. Pero en la tarde, en los atardeceres, en los días normales soleados, allá arriba de esa montaña, toman unas tonalidades naranjas, amarillas, rojas, púrpuras, muy muy bonitas y pues realmente es muy bello todo eso. Y aquí abajo también tengo el permiso de cultivar si lo deseo, allí por esos lugares. Y miren, naturaleza por todos, por todos lados. Es muy bello esto. Y bueno mis parceros, este ha sido el recorrido por mi nuevo cuarto. Ya no me pueden preguntar más que dónde estoy grabando porque ya les di el contexto de por qué cambió el set de grabación. Espero que les haya gustado mucho. Ah, y si quieren ver curiosidades que tengo en mi cuarto, déjenme saber en los comentarios para hacerlo en un próximo video. Les muestro cosas que tengo aquí y las historias detrás de todas las cosas. Porque lo más chévere cuando uno tiene cositas o guarda cosas es que uno no solo está guardando esa cosa en específico, sino también la historia y la experiencia con la cual lo adquirió. Entonces eso es muy, muy, yo creo que es lo más bonito del tener cosas, contar las historias que están ahí contenidas. Para mí el tener cosas es tener recuerdos de lugares porque yo muchas veces incluso me llevo cosas que son inútiles solo para tener un recuerdo de lugar. Ejemplo, este gancho. Bueno, sin más ni más mis parceros, recuerden crecer como lo hacen las plantas hacia arriba y buscando la iluminación. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.